Para usted entonces la carrera política de Ecuador está acabada a nivel político, porque incluso hay quienes lo apoyan y sabemos que quieren, incluso ya ven la posibilidad de que superada esa etapa, él postule en el 2015 parlamentario. Es que, a ver, es que ese es un karma permanente que es el PPC, ¿no? En el PPC durante muchas generaciones han considerado que con los técnicos se pueden ganar elecciones y eso es un grave error, ¿no? Las elecciones las ganan los políticos, las ganan los que toman mejores decisiones, los que saben leer mejor la realidad, los que tienen inteligencia emocional, los que tienen autocontrol, los que tienen cintura política y las personas que con una inteligencia a la que se añade una experiencia de vida son las que pueden enfocar mejor el mensaje que la población está esperando. Lo que pasa es que yo veo en este grupo de personas una falta de experiencia política que en el caso de Pablo Secada ha llegado a un nivel atlético, ¿no? ¿Para usted, entonces, en parte, Pablo Secada ha sido usado por ese grupo? ¿Ha sido utilizado por un grupo que trata de quemar etapas y de llegar rápidamente a...? Yo creo que a Pablo le vendieron un proyecto equivocado y ese proyecto equivocado lo han querido imponer a modo de revancha en el partido y eso no ha tenido éxito. Y como ahora les ha ido mal con Secada, quieren buscar otra cabeza del turco. Cuando el señor Secada se expresó mal de los regidores del PPC, se expresó mal de los congresistas del PPC, se expresó mal del partido, se expresó mal de la dirigencia, se expresó mal de la política y quiso jugar a la antipolítica, se expresó mal del rol que el PPC cumple en el Congreso, diciendo que es una oposición light y que no servía para nada. Se expresó mal de una de las banderas social cristianas que está en la Constitución de la República, que es la economía social y el mercado, etc. Entonces, yo he sido excesivamente tolerante cuando toda esta acumulación de hechos se ha venido produciendo. Y si es verdad que yo lo he llamado a conversar, y ahí estuvo sentado Pablo y yo estuve sentado acá y conversamos. Dime quiénes son los regidores corruptos. Yo he sido excesivamente tolerante y durante tres meses no abrí la boca, hasta que señalé en un programa de televisión que yo creí que él estaba mal asesorado.